Buenos días y bienvenidos a Culturas 2. Hoy me alegra compartir el plató con una compañera de profesión dentro y fuera de esta casa, Cayetana Guillén Cuervo. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí en este plató tan chulo. Y compartiendo el amor por la cultura, como hacemos... Activismo cultural. Activismo cultural. Y para empezar vamos a hablar ya de Pandataria. Venga. Venga, Pandataria. Pongo los pies sobre las huellas que dejó mi madre. Exiliadas, rechazadas, cuestionadas. Perdidas en mitad del Mediterráneo. Olvidadas y sin sepultura. Pandataria es un espectáculo total en el que se baila a las voces de las mujeres que no se ceñían a las normas, a las adúlteras, a las poderosas e independientes. Bailar a los que sobran, a los diferentes y a los que no encajan. Y claro, todo ello interpretado con la sensible y el talento de Cayetana. Muchas gracias. Qué pintaza tiene para quien todavía no ha podido verlo. Es una maravilla de espectáculo dirigido, producido, coreografiado por Chevi Muraday, que es uno de los grandes de Europa. Premio Nacional de Danza y todos los reconocimientos y mezcla disciplinas artísticas. Y es una maravilla, es una oda a la diversidad, a la diferencia, al amor, al respeto, a los derechos humanos, a la inclusión. Claro, porque sobre todo hay un mensaje. Pandataria, como decíamos, es esa isla que desterraban a las mujeres que no seguían las normas. Es historia, es recuerdo, pero también es una realidad actual. Bueno, es historia, efectivamente. Se sacaron de la manga la ley Julia Adulteris y desterraban a las mujeres inteligentes, poderosas, competentes, que empezaban a hacer sombra a los Césares y murieron tres generaciones de mujeres. Esto es historia. Tres generaciones de mujeres de hambre, abrazadas por el sol en una isla preciosa que está al sur de Italia, en el Mediterráneo, que luego pasó a llamarse Ventotene y en la Segunda Guerra Mundial Mussolini desterró a los disidentes políticos a la misma isla y esos disidentes políticos viajaron con sus mujeres y una de esas mujeres, Úrsula Hirschman, escribió en Papeles de Fumar el primer tratado de una Europa libre y unida, que es la base de la Europa que vivimos ahora y que nos gustaría tener. Y que es importante, además, conocer estas historias, porque, claro, tú dices, la obra vuela del Imperio Romano a la Segunda Guerra Mundial, pero habla de nosotras, habla de las mujeres de hoy. Es una forma de dar voz a las mujeres que han sufrido acoso, que han sido tachadas de diferentes, de no encajar. Pero no solo habla de las mujeres, es la isla de los desterrados, es la isla de los que en cualquier momento se han sentido rechazados por su diferencia. Por sus aptitudes, por su talento, por su grito de libertad, por lo que sea. Todos tenemos un rincón de pandataria en el alma. Todos tenemos una herida de la cual vamos saliendo como podemos, sobre todo gracias al amor de los demás y a tu propia necesidad de querer curarte, si es que la tienes, ¿no? Y eso es pandataria. Y a ese amor se llega también a través de un mapa pandataria, que es un documental que habéis hecho acompañando la función, mostrando el proceso creativo. Supongo que eso ha servido también para sinceraros y para contar cosas muy personales, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene una pandataria y a partir de ahí tú construyes tu identidad y tu identidad es tu gente y tu manera de caminar. Y entonces hemos hecho... Estábamos reflexionando sobre qué era tan maravilloso lo que estábamos haciendo que necesitábamos dejarlo rodado y que hubiera un legado y se hablara de ello, ¿no? Lo hemos coproducido los de DAE, yo con mi productora y Cultura Inquieta, que sabes que son prescriptores maravillosos. Sí, son maravillosos, sí. Lo ha dirigido Javi Clark con un punto de vista estupendo y está en CaixaForum Plus, que es una plataforma gratuita solo de cultura, ¿no? Y es una cosa muy chula. Va mucho más allá de un proceso de creación, porque realmente los seis que formamos ese elenco hemos contado quiénes somos, cuál es nuestra pandataria y por dónde caminamos y cómo nos salvamos a través de las artes escénicas. No, es un testimonio impresionante también para saber cómo la obra altera la vida también del artista, ¿no? Y cómo la salva. Y cómo te puede salvar. Y cómo la salva. A ti y al espectador, porque realmente se produce una cosa muy maravillosa con Pandataria, se ha producido como un suceso que va más allá del hecho artístico. Un movimiento de Pandataria, un todos somos Pandataria. Él nos iba diciendo la gente por Mérida, todos somos Pandataria, porque realmente todo el mundo tiene una herida que curar o una herida por la que transitar. Y bueno, Pandataria es una especie de espejo y de esperanza. Y aún así, Pandataria no era un proyecto fácil a priori. Es decir, cuando tú ves teatro clásico fusionado con rap, con mensaje, con danza, ¿te daba miedo en algún momento cómo sería recibido? Y también con tanto mensaje. Más que miedo, bueno, yo la verdad es que cuando me meto en los proyectos, necesito que sacudan, que provoquen cosas, que sean algo, que te provoquen reflexión, generen espíritu crítico, te puedan cambiar el punto de vista. Son tres años, llevamos tres años para levantar Pandataria, me queda uno de gira, son cuatro años de mi vida inmersa en un proyecto que me tiene que provocar cosas y yo saber que va a ser una cosa útil lo que aporto a los demás en este activismo cultural. Y realmente Pandataria lo hace. Mezcla disciplinas artísticas, porque tenemos a nuestro gran Heliotofana, que es el príncipe de Aluche, que es la poesía de los barrios, y es una maravilla. Tenemos a Bassem, que viene con su baile de la calle y su hip hop, y es una cosa maravillosa. A Chus Wester, que viene de la danza contemporánea y clásica de las compañías más exquisitas de Londres. La Bers, que viene de un mundo más performático, que es una cosa muy transgresora también. Y Chevy Muraday, que es la danza contemporánea por excelencia. Bueno, el eclecticismo, ¿no?, que es lo que reivindicamos en el mundo de la cultura. Cayetana, eres también no solo ecléctica, sino polifacética. Podríamos pasarnos horas a dedicar, de hecho, una semana temática a Cayetana Guillemoro para repasarlo todo. La semana de Cayetane. Cayetane Week. Pero hemos dicho, vamos a quedarnos con una imagen que además justificará el porqué que no os he dicho. Hay una silla vacía aquí, y no es que Cayetana deje el bolso aquí, es que tiene una razón de ser. Mirad por qué lo digo. Y con estas imágenes, con esta actuación, desvelamos el misterio de esta silla, butaca misteriosa. Rocío Saiz, por favor, cantante, actriz, activista, de todo. Mi amor. Adelante. Qué maravilla encontrarnos aquí, mi Rocío del alma. Cariño, que divina. Esto es como en la tele, de verdad. Te parece sorpresa, sorpresa. Estoy entre dos reinas egipcias y no voy a tocaros, porque claro que sí. Qué maravilla, qué maravilla. ¿Cómo está, Rocío? No está en el bolso de Cayetana, ¿vale? Que yo sepa no ha dejado nada ahí. No ha dejado nada. Creo que tenía el móvil por aquí, pero creo que no. Le llamo al bolso de Cayetana, que yo no sé de verdad, los kilos, eso, te olvides de Margarita seis dedos. Yo por si me voy de casa. Yo llevo ya todo, por si acaso no vuelvo. ¿Comprendes? Es verdad, es verdad. Como podéis ver, son buenas amigas, cantan juntas, pero contadme, ¿cómo os conocisteis y dónde empezó este flechazo, esta amistad tan bonita? Arranca, mi amor. No, arranca tú. Arranca tú, que yo llevo un rato hablando. No, arranca tú. En versión española. Arranqué una. ¿Nos conocimos en versión española? Sí, en tu programa. Sí. Estoy nerviosa a tu lado. Ay, cariño, que nos estamos todo el día juntas. ¿Cómo vamos a estar nerviosas? Bueno, a ver. Bueno, es que a ver. En versión española. En versión española, pues me llamó Paz Sufrategi, que es nuestra maravillosa directora, yo con nuestra directora, porque ya... Bueno, ella es subdirectora, lo dirige Félix Piñuela, pero ella es nuestra directora espiritual. Y entonces decide que quiere hacer un día LGTB y poner la vida de Adel. Ah. Y entonces me llama a mí un amigo de Logroño, que es amigo suyo, que dice, ay, pero tengo una persona para hablar sobre esto. Y estaba Alba Reche, Coco Dávez y yo. Y entonces vemos la película, y imagínate, siendo lesbiana, 10 años después, cómo se nos ocurrió cogerla de referencia. O sea, ¿con qué poquito las levianas nos cogemos esto y lo chupamos? Porque no había mucha cosa más. Claro, y de repente una relación toxiquísima, violencia física, emocional, entonces... Y lo dijiste así, ¿no? Yo llegué allí y dije, pero esto es una vergüenza. Estoy flipando, supongo. Estaba en un momento emocional, que es el de siempre, en el que estoy todo el rato viendo relaciones tóxicas a mi alrededor y en mi vida y todo, y entonces me puse a leer por primera vez. No, leo normalmente. Bueno, el caso es que ella tiene un discurso maravilloso, es una cabeza privilegiada y una sensibilidad maravillosa, una mujer, una amiga del alma, y megaculta y estupenda, y yo descubro allí un discurso que me interesa muchísimo y que me atrae muchísimo, y entonces la empiezo a escribir por Insta, por... Pero espera, porque ese discurso nadie lo había dicho en España. No, porque nadie igual se atrevía. Porque yo empecé a hablar del boxing, del love zombie... Y de la técnica del hielo y de una serie de cosas que de repente yo fui haciendo así, clac, 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 eso se hizo viral, un montón de mujeres la escribían diciendo, por favor, me acabas de dar la clave de lo que me pasa, y entonces yo la empecé a escribir, vamos a caer a Rocío, vamos a hablar, y ya está. Pero lo que pasa es que me escribían como Cayetana, como si yo tuviera la solución, yo tenía el problema. Bueno, pero sabías por lo menos interpretarlo. Yo tenía el problema, y es como, ¿cómo te digo yo a ti, cómo salir de una relación tóxica? Pues medicada. No, bueno, ella lo que hizo realmente fue poner nombre a determinadas situaciones que quizá al no reconocerlas te sientes más perdido, que es lo que hace un psicólogo cuando te da herramientas para entenderte y entender la vida, ¿no? Pero ella le puso nombre, y entonces a mí me pasó también lo mismo, como, ostras, acabo de entender determinadas cosas. No, que siempre está bien, además tiene otros puntos de vista. Sí, pero imagínate que a ti te escribe Cayetana Guillén Cuervo, Hombre, hubiera fijado bastante. Y te dice, quiero tomar un café, no aparece, quiero tomar un café, no aparece, a la cuarta no aparece. ¿No apareciste en dos ocasiones? Pero no con un café quedando con ella. Ella me decía, voy a estar con unas amigas, no sé lo que yo. Claro, porque yo, yo no quería quedar en un café con Cayetana. ¿Por qué no? Porque me moría de la vergüenza. ¿Tú vergüenza? Pues imagínate, que sí que estoy de la vergüenza. Pues imagínate. ¿Eres vergüenzosa? Que yo todo el rato le daba como excusas. Ay, estoy en no sé dónde. Bueno, quedábamos realmente, me decía, pues pásate por este bar que estoy con estas amigas. Y yo, como nunca tengo un minuto, así no iba. No es que yo la dejara plantada. Vale, vale, vale. No, no me dejaba plantada. Lo que pasa que yo... Tú estabas esperando la puerta. En realidad, aquí donde me ves, yo, por ejemplo, a mí me ha costado mucho aceptar mi homosexualidad en el sentido de que esta lesbofobia interiorizada que tenemos, claro, a mí me han hecho un bullying internacional durante toda mi vida. Entonces, incluso no me apunté a la resat por si no era lo suficientemente válida, que hablamos mucho de esto, o por si no eres lo suficientemente valiente. Entonces, yo me veía tan pequeña al lado de Cayetana que decía, bueno, si hay gente alrededor, por lo menos, cuando me pongo nerviosa me pongo a hablar. No sé si lo has notado. Sí, no, pero mira, ya que estamos, ya que eres una mujer poderosa, más allá de tu tumidez y de tus dudas y de tu crítica, y tienes un mensaje potente también en tu último trabajo, autoboycott y descanso, ahora mismo, después de sacarlo de todo lo que te ha costado, ¿estás en la fase de autoboycott o estás descansando ya? Siempre en la autoboycott. Ella siempre se ha autoboycott. Y estoy pensando que ese primer día que aparece Cayetana y hubo una tía que puse una canción, no voy a decir nombres, y dijo, menuda mierda de canción. Y yo ahí, bueno, es que es mía. Y entonces coge Cayetana y le dice la tía Cayetana, tú no sabes quién soy yo. Y le dice, perdona, tú no sabes quién soy yo. Tengo un guión porque tengo un apellido compuesto y ahí fue cuando dije, pues la canción es mía. Claro que sí. Le pusimos a bailarla todo el otro. Pero todo esto era... Desde broma, claro, en un contexto de broma. Sí, pero que una broma, insisto, entre broma y broma, hay que ir con cuidado. Y cuando alguien te dice, esto es lo que pasa con el arte, para mí una obra de arte pretende provocar. El arte es provocación, que es lo que yo intento, lo que intentamos. Pero lejos de que algo te guste o no te guste, es imposible que el arte no te guste. No hay que nunca hay que atacar al artista. sea bueno o malo, tú quién eres para decir si es algo bueno o malo. Si no te gusta, eso no te gusta, pero no es malo. Y detrás de esa canción o de esa obra de teatro hay cuatro años de trabajo. Siempre, siempre. Entonces no puedes decir algo tan a la balala, porque nosotras, las que nos exponemos tanto, cualquier cosa nos puede hundir así. Sí, es verdad. Eso es verdad. Hay mucha vulnerabilidad, es verdad. Yo, por ejemplo, intento, siempre pido que no me pasen las críticas, por ejemplo, en Pandataria, que han sido una avalancha de críticas maravillosas, al final las he acabado leyendo todas porque cuando te salen bien las cosas y son tan difíciles... Pero siempre temes a abrir la mano. Pero no porque entre cien comentarios buenos uno malo te tumba, uno malo tiene mucho más peso que los cien buenos, es muy doloroso. Y luego pasa una causa que Cayetana, como es un ser de luz, y a mí también me pasa un poco, no soy menos ser de luz, pero soy pequeña, pero nosotros somos muy abiertas y damos pie a que la gente opine, pero eso no quiere decir que puedas opinar lo que te dé la gana. Claro, siempre con respeto. Entonces también hay que valorar cuando alguien te abre la puerta de tu casa y de tu corazón para que le digas algo bueno, no para que te digas... Oye, ¿te puedo decir algo? Es que no te he visto mucho. Sí. Es que aquí no se está muy bien. A veces lo mejor es que... Bueno, decía Pessoa que una opinión siempre es horrorosa incluso cuando no es sincera. Cierto. Ahora no os voy a pedir opiniones porque es claro que tenéis... Podemos hablar en verso. No, no, tenéis mucha química, eso es claro, pero queremos comprobar hasta qué punto conocéis la carrera artística la una de la otra. Para eso os hemos preparado un pequeño juego. Son fáciles las preguntas, yo creo que las sabéis. Vamos a empezar con Rocío. A ver si ahora... Primera pregunta, además la hemos dicho ahora, la hemos dicho ahora hace un momento y si no Cayetana seguro que te lo chivas y que se note. ¿Cómo se llama el documental que explica el proceso de creación? Mapa para la tarea. Y sin opciones ni nada. Respuesta correcta. Ya lo ha visto. Al estreno. Es que casi jodemos este programa porque lo cambiamos todo para que pudiera... Para que pudiera venir al estreno. Un abrazo a Teresa, nuestra coordinadora. Un abrazo a Teresa maravillosa, lo cual agradezco porque es uno de los mejores documentales que he visto desde hace mucho tiempo. Pues eso sin opciones. Ahora para Cayetana. Oye, a mí no me fastidies que yo no voy a saber nada. No, que si no, seguro que la sabes. Mira, dice... ¿De cuál de estos grupos formó parte Rocío? Uno. Las Dianas, B, Purple Disco Machine, C, Las Chillers o Don Simón y Garrafunkel? ¿De cuál? No sé la verdad. No lo sé. Cayetana. De Las Chillers. Es que me caigo de las... De Las Chillers. Respuesta correcta. De Las Chillers. ¿Sabes qué pasa? Que esto es guay, que es una cosa buena de Cayetana, que cuando conoce a alguien su pasado le da igual y es una virtud. También. Porque no juzga nunca. Eso es muy bueno, sin prejuicios. Cayetana le da igual quién era yo y hay un punto en el que yo en la terapia siempre lo digo. A mí me da igual. El niño interior, el niño interior, el niño interior está muerto ya, ¿sabes? Tienes que ir al presente muchas veces porque yo no soy la persona que soy hace 10 años. Yo no soy la persona de Las Chillers. Pero esto que te voy a preguntar si que es del presente y es importante para ella. que me da igual. O sea, a mí ella, para mí ella, ella es uno de mis grandes descubrimientos de los últimos años. Somos íntimas amigas. A mí, yo ni la voy a juzgar, yo la voy a querer, la voy a sujetar, igual que ella a mí. Y lo que haya hecho... Se murió mi padre y estuvo en el territorio toda la noche. En otro momento, a mí me da igual. Yo no soy nadie para juzgarla. Hay una cosa que es importante para Cayetana, ahora es en este momento seguir con el juego. Pero bueno, creo que es importante esta pregunta. ¿Podemos jugar contigo, Tania? ¿De qué problema? ¿A qué quieres jugar? Cayetana es... Cayetana es presidenta de... A, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. B, la Academia de las Artes Escénicas de España. No sigas. Es la presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España y la creadora e impulsora de los premios Thalia que no existían en este país. Y gira por todo el mundo para hacer que las artes escénicas, que son muy ricas y cada vez más, se vean por todos los lados y viaja muchísimo por una cuestión meramente benéfica. De activismo cultural. Y con esta respuesta correcta terminamos. Y es evidente que os queréis, que os admiráis y es bonito ver que es así. No solo a las sororidades, sino... Pero ya nos vamos. Si os queréis, queda un ratito más hablamos después, pero aquí sí, hemos terminado en tiempo. ¿En serio? Se ha pasado volando, ¿verdad? Se ha pasado volando. es lo que tiene el directo. Esto, bueno... Tenéis que volver de vez en cuando. Se ha pasado volando. Bueno, por lo menos has actuado, ¿eh? No, que actuará después, al final del programa. ¿Vas a cantar? Ya no me entero de nada. Lo intuye. Sí, estoy un poco afónica, pero bueno, que la gente sepa que vengan los conciertos, que a veces viene Cayetana y a lo que no se sabe. Es un discazo, ¿eh? Es un discazo, lo ves. Es un discazo, no es por nada. Y los conciertos de esta mujer son el directo de tu vida. O sea, no puede dar... O sea, se entrega, lo da todo, es divertidísimo. O sea, vamos, tenéis una... El 13 está sequino. Cayetana subió y nunca se bajó. Nunca me bajó. Por eso. Rocío, te veo en un ratito. Cayetana, mucha mierda en la gira de Pandataria y larga vida a Atención Obras y a la Cultura en la 2. Y a Versión Española. También. Venga. Gracias.